A través de su más reciente informe técnico semanal de COVID-19, la Secretaría de Salud Federal informó que al 4 de marzo de 2023, a nivel mundial se han reportado 759 millones 191 mil 330 casos confirmados del virus SARS-CoV-2 y 6 millones 865 mil 448 defunciones a causa de este mismo virus. Hasta la fecha se han reportado casos de coronavirus en 237 países, territorios y áreas. Los casos se han notificado en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, integradas por América, Europa, Asia, Sudoriental, Mediterráneo, Oriental, Pacífico, Occidental y África, con un acumulado de 763 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales. En su informe, la Secretaría de Salud detalló que en México hasta el día de hoy se han confirmado 7 millones 492 mil 112 casos y 333 mil 243 defunciones por COVID-19. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres del 53.5 por ciento. La mediana de edad en general es de 38 años. Por otra parte, la dependencia federal agregó que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país, mientras que Zacatecas se mantiene como el séptimo estado con el menor número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia. La Secretaría de Salud federal añadió que en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 30 a 39 años, seguido del grupo de 40 a 49 y de 18 a 29 años. Al corte de información del día de hoy se tienen registrados 24 mil 220 casos activos con una tasa de incidencia de 18.4 por 100 mil habitantes. Dicha tasa de casos activos posiciona en los primeros 10 lugares a la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Nuevo León, Flaxcala, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Baja California. Sin embargo, Zacatecas registró 162 casos activos del virus SARS-CoV-2. También al corte de información del día de hoy se registraron 333 mil 243 subfunciones totales de COVID-19 y 14 mil 61 defunciones sospechosas de este virus, que incluyen 3 mil 183 pendientes por laboratorio y 10 mil 878 que están en proceso de asociación dictaminación clínica epidemiológica en Cisber. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. Finalmente, la Secretaría de Salud Federal emitió un exhorto a toda la población para continuar con las medidas básicas de higiene y prevenir así un contagio de COVID-19. Gracias por ver el video.